Juan Carlos Picado, les presentaremos un centro turístico muy llamativo. Se trata de los Hervideros de San Jacinto, un sitio que se ha convertido en favorito para muchos turistas nacionales y extranjeros. Este lugar está ubicado en el departamento de León. Sus características se las presentamos en el siguiente informe. Los Hervideros de San Jacinto se han convertido en un verdadero atractivo turístico para nacionales y extranjeros, quienes quedan encantados con visitar este sitio y la atención que les brindan. Les ha encantado, estoy emocionado especialmente con este lugar porque para muchos de ellos es la primera vez que dan algo así. Igual con la Catedral, que es uno de los lugares más impresionantes que hay aquí en el Centroamericano. Es la tercera vez que yo vengo, ya es convicido que es la primera vez que ellos conocen. ¿Qué les parece el lugar? No, está bonito, o sea, es una experiencia bonita. Y invito a que vea este reportaje, porque que venga aquí a lo que es San Jacinto, lo que es San Jacinto. Estas fumarolas están ubicadas a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de León. En este lugar, algunos lugareños ofrecen lo de hermideros, cristalería de azufre y algunas artesanías. Arcillas y ollitas que hacen los chavalitos a manual. Y las cositas precolombinas que se llaman aquí. ¿A un kilómetro? ¿A un kilómetro? Sí. ¿A qué precio es el lugar? Barata, yo la voy barata. 50. El ingreso para extranjero tiene un costo de 20 dólares y 20 cordobas para los nacionales. Con este dinero, la cooperativa encargada de los hermideros de San Jacinto se encarga del mantenimiento del local. Desde el Departamento de León, Juan Carlos Picado, Telenorte.